Me tienes extasiado Estoy enamorado Y yo que había jurado Mujer que a él lo mismo Me tienes atrapado Tus labios me han besado Me miras y yo siento Que desvalo en un abismo Tu amor es infinito Como un cielo estrechado Tu amor es más bonito Si me ven tus ojos claros Y cuando tú me besas Se me olvida mi tristeza Quisiera estar viviendo Ya por siempre A tu lado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Había prometido vivir sin compañía Y ser un solitario por el resto de mi vida Y ahora tú has llegado y yo me contradigo Y es que al sentir tus labios me confundo y me derrito Tu amor es infinito como un cielo estrellado Tu amor es más bonito si me ven tus ojos claros Y cuando tú me besas se me olvida mi tristeza Quisiera estar viviendo ya por siempre A tu lado Estoy enamorado 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 Estoy enamorado